¡Oh! ¡Ey, amigos! ¡La hora anda! ¡Ey! ¡La hora! ¡Ey! ¡Cone! ¡Ey! ¡Cónense! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Va! ¡No, por la primera vez! ¡Vamos! 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 ¡Asotín! ¡Vamos! ¡No, por la primera vez! O sea, claro. ¡Espanta! Es panza, se lo comió al fin, la torna ni rey nunca va a tener fin. Deja clara, mis rimas son malas, se lo comió al fin y también la deza y pala. No reconozco salchicha, mi fruta vista, cada vez que ritmo es la primera y la sincero. Aproca cualquiera para que conozca con la grita. ¡Ey, aguantá! ¡Me la pote este muño, gordo ñoña! ¡Ya! 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 ¡Ok! 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 Cuando vamos a rimar, vos sabés que va al toque, lo hacemos bien zarpado y necesito en el bloque. Lo digo bien zarpado y al toque es re mediocre, vino más petiso y menos narigo en el coque. Lo hacemos bien copado y empezamos a improvisar, la rima bien zarpada al toque voy a expresar. Para que vean que al toque ya me mero, nombra a todos los 7, este es re panero. A ver amigos, te lo digo así, empieza, lo digo bien zarpado y al toque más temprisa. Lo digo así, por eso comercería, este va a las 7 de la mañana a maquiar la panadería. A ver compañero, te lo digo, yo improviso, lo digo bien zarpado y vos sabés que descuartizo. No sé qué hace así, al toque ya se copa, este hijo de puta, tu vieja no te lavo la ropa. Aplausos. 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 Yo, 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 yo. Cuando arrimamos lo hacemos copado y al toque esta vez que va a ser pato, lo hacemos zarpado, mi hermano, y al toque lo dejo congelado, te lo digo bien zarpado y al toque el inverno. Yo soy tu diablo, te condeno en el infierno. A ver amigo, te lo digo así, hace feroz, tu condena tu diablo, hoy te condena tu dios. Para que vean que al toque lo hago y se erizo, y a este puro homosexual yo lo echo del paraíso. A ver amigo, lo digo así, ya con cuerna, lo hacemos bien zarpado y este vive culando verga. Si lo hacemos bien zarpado y por eso no lo oculto, si estaba caminando a mi lado, iba haciendo así, me estaba culando el bulto. A ver amigo, ya lo digo bien sentivo, cuando tiro rima, vos sabés que lo replico cuando yo. Este bordo dice que el diablo es el infierno y yo soy Dios para vos, pero el infierno. La verdad es tu totalidad para rapear un abrigo, cuatro amigos, con eso no va a pasar porque no se cubren esos pezones. La verdad mi fruta, yo tengo oraciones, él te dice que yo voy a pasar, la tenías preparada y cuando se la agotaron no pudiste improvisar. Yo tengo la rima, la verdad soy muy certera, te improviso fruta, agotando cualquiera balacera. Te tiro en esa panza y rebota, como mi chota, porque vos agotas cualquiera. Tiro rimas y sabes que estás muy cebada, te sartichas y empanadas. ¡Aplausos!